...entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, en el baúl de un vehículo, autoridades policiales descubrieron el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años. El hecho ocurrió en el kilómetro 9 y medio de la carretera de Oro, en el municipio de Soiapango. La víctima no fue identificada y presentaba heridas de arma cortopunzante en el cuello. La policía fue avisada alrededor de las 6 de la tarde. ...que el vehículo estaba en estado de abandono. Se verificó y se encontró un cadáver de sexo masculino no identificado en la maletera de este vehículo. Mi principal investigación sería que esta persona ha sido oficiada, pero será la autopsia la que determine la causa directa de muerte. Un surco único, improduciado en el cuello, como que había sido oficiado.